¡Feliz Salvador! 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 Voy de este sipote entre la yerba En mi sangre llevo todos tus paisajes Como no he de amar tu belleza Como el toro gos yo te canto hoy con fuerza Como el salvador nuevos bendita tierra Con tus playas paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas Por tu gente con el alma tan sincera Esta tierra de pipiles y de lencas Normalmente diría hola hola amigos Pero como estamos celebrando el cumpleaños de nuestra patria y de Centroamérica Les voy a decir una estropa de nuestro precioso himno Saludemos a la patria Orgullosos de hijos suyos podernos llamar ¡Que viva El Salvador! ¡Que viva Centroamérica! Y miren amigos Cuanta gente se agolpa a las calles a poder celebrar nuestra independencia patria La verdad es impresionante La cantidad de gente que siente esa pasión, ese amor, ese deseo de celebrar esta festividad Este año llegamos a nuestro 201 aniversario de la independencia patria de Centroamérica Y todo mundo pues lo celebra a su manera La verdad que lindo, que lindo, que emocionante Me recuerdo yo que de pequeño nuestro padre nos traía a venir a celebrar la independencia Y desde esa fecha acá he tratado de repetir con mi padre Lo mismo con mis hijas y poder inculcarles ese amor profundo por esta tierra bendita llamada El Salvador Bueno en este video les mostraré como se celebra la independencia en El Salvador Y miren ustedes amigos, que manera Que belleza, que cantidad enorme de gente disfrutando en las calles La verdad, dejé mi carro muy lejos de acá Y me vine caminando Y la verdad, en ningún momento tuve ni siquiera la menor percepción De sentir que no estaba seguro La verdad, se respira un ambiente de seguridad Se respira un ambiente de felicidad Y un ambiente de amor por estos colores, azul y blanco Que sin duda, enaltecen el corazón Y nos hacen sentir orgullo de nuestras diferentes naciones Estamos celebrando nuestro 201 aniversario de independencia patria Y esto no solo para El Salvador Sino que para toda Centroamérica Países que unidos formamos la gran Centroamérica De la cual algunos todavía seguimos añorando Podamos conseguir y lograr ese gran sueño Que nos haría totalmente diferentes A nivel de región La verdad, su servidor se siente orgulloso de sus raíces Siempre lo comento Tengo madre costaricense Tengo padre guatemalteco Y tengo el honor De haber nacido en este terruño precioso llamado El Salvador Pero amo profundamente también a Nicaragua A mis amigos de Honduras Tengo muy buenos amigos panameños Y de Belice no conozco a mucha gente Pero sin duda también se les abraza como hermanos Así que amigos vamos a seguir recorriendo estas calles Vamos a seguir caminando Vamos a ver si podemos entrevistar un par de personas Que nos comenten que sienten asistir a este evento Y ustedes definitivamente como siempre les digo No se muevan de donde están Vamos a ver como logramos ubicarnos en algún espacio pequeño Aunque sea porque esto ya comenzó Ya se escuchan las diferentes bandas de paz Alegrando sin duda este evento precioso Que se llama la independencia de nuestro país Y por acá ustedes miren Que viene ya el propio desfile Así que vamos a ver Dentro de este montón de gente Donde nos podemos ubicar Para poder disfrutar Y llevarles a ustedes las imágenes Para los que quieren conocer Cómo se celebra la independencia en El Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 aérea que momento, que momento en este momento pasando los aviones de reconocimiento que dejan caer bengalas, lo cual sin duda arranca los aplausos es respetable mirá al gachiporro mirá al gachiporro oí valetino mirá como marcha y el personal femenino militar también que bien apreciado escuchen ustedes amigos chula orgullo bravo 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo el amor! ¡Dios mío! ¡Otro! ¡Otro! ¡Gracias! En este momento están pasando los diferentes regimientos, destacamentos y el equipo militar de nuestra Fuerza Armada, amigos. Estamos recorriendo un poquito. Vean ustedes la cantidad enorme, pero enorme de personas que engalanan esta celebración y que sin duda se la están pasando de lo lindo. ¡Wow! ¡Impresionante la cantidad de gente! ¡Impresionante! Así, literal. Es una cantidad enorme de personas que se han dado cita para celebrar nuestra independencia patria y la felicidad de estar viviendo tiempos diferentes en los que la paz finalmente parece que ha retornado a nuestro país. ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Es Salvador! Impresionante amigos, impresionante. ¡Wow! Cuadras, de cuadras, de cuadras, de cuadras. De gente vitoriando a nuestra gloriosa Fuerza Armada y disfrutando, como les vengo diciendo, de este espectáculo y de esta conmemoración que sin duda nos hace sentir muy, pero muy orgullosos de nuestros respectivos países para el caso de Centroamérica, que todos unidos celebramos esta gesta heroica que nos dio la libertad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que vive Salvador! ¡Que vive Salvador! ¡Miren amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto es una fiesta cívica! Impresionante la cantidad de gente. ¡Impresionante! Simple y sencillamente algo fuera de... fuera de serie. ¡Que vive Salvador! ¡Muchas gracias a todos los amigos de Cajutla! ¡Ahí estamos! En todos los poderes festejando todo lo que tenga que ver con las festividades de la independencia. Así que no se lo pierdan. Aquí en el canal de Drone y Marco. Y síganos también a Cajutla Fair. ¡Eso! ¡Suscríbanse amigos! ¡Que vive Salvador! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eeeh! ¡Que vive Salvador! ¡Viva Salvador! ¡Viva Salvador! ¡Belleza, belleza! Miren amigos la pericia de aquí del buen amigo, impresionante El que sabe se divierte, el que sabe se divierte Que bonito, que bonito amigos, ya sin voz pero sin duda disfrutando Antes que me atropellen aquí Celebrando, disfrutando y pasando momentos gratos de aquí en compañía De este montón de gente linda Y sin duda uno de los shows más espectaculares del que ha dado este Volcat Sin duda la pericia del que lo maneja es impresionante Álvaro Saludos, saludos, saludos Y seguimos echando relajo amigos, celebrando nuestras fiestas patrias Hemos encontrado a Giovanni y le estamos preguntando por qué le gusta venir a los desfiles Bueno la verdad es que ya es una tradición de año tras año Venimos todos los 15 de septiembre a ver el desfile verdad Hoy no se hizo en el estadio pero se aprecia mejor así ¿Hace cuantos años viene el desfile? Bueno desde casi desde el 2005 venimos Antes participábamos Hoy ya nos toca venir a ver ¿Feliz entonces? Exacto ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva el Salvador! ¡Remarca! ¡Eso! Así que aquí estamos Hemos encontrado a estos buenos amigos Que están disfrutando los desfiles Y les queremos preguntar desde hace cuantos años vienen a ellos Siempre hemos venido en la única época en la que no venimos fue en la pandemia El encierro Pero definitivamente siempre todos ¿Ya han disfrutado? Demasiado ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo te llamas? Se va aquí en el gato ¡Eso! Abarrotadas las calles amigos Abarrotadas las calles Este desfile comienza justamente en el Salvador del Mundo Y este año está terminando en el Parque Cuscatlán Y cada una de las cuadras que he caminado Están totalmente rebosadas Desbordadas De salvadoreños y salvadoreñas Que han venido a disfrutar este espectacular evento Donde celebramos nuestra independencia patria Y miren que el salvadoreño no es nada tímido Cuando mira la cámara se emociona Así que amigos vamos a ver a cuantas personas Ve Aquí es la primera Y que viva el salvadoreño Que viva el salvadoreño Vaya vaya ¡Sabor! ¡Eso! Desde Sonsanate Venimos a callar Aquí este 15 de septiembre Y que viva el salvadoreño Y que viva el salvadoreño ¡Eso! Que nos visitan ¿De dónde? Sí, de Apopa ¿De Apopa? ¿Y le está gustando el desfile? Mucho ¿Y hace cuantos años tienen? Únete Todo de la vida Venimos a verlos ¿Y les gusta? ¿Les gusta? Sí, la caballería Los policías Todos nos gusta verlos ¿Y que viva el salvadoreño? La marina que viva el salvadoreño Y la fuerza armada ¡Eso! ¡Que viva el salvadoreño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Como hay dos bendita tierra Con tus playas Paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome las venas Por tu gente Con el alma tan sincera Esta tierra de pipiles Bueno amigos Esto es algo precioso La verdad la estamos pasando Impresionante Aquí recorriendo las calles De nuestro precioso Y amado país Sin duda Celebrando estas festividades Que nos hacen Sentir en el pecho Algo totalmente especial Sin duda Celebren sus nacionalidades Celebren la vida Y celebren sobre todo El hecho de sentirlos Y vivir una fiesta patria Amigos No puedo más que decirles Que se suscriban al canal Que se queden siempre Compartiendo los videos Y les mando un enorme abrazo Y les repito la frase Que siempre les digo A cada uno de los videos De que no sirve para servir No sirve para vivir Chao, chao amigos Y que vive esta palabra Si no fuera un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome las penas No sirve la frase I love to y mi No sirve la frase